Hágalo girar. Ahora, deténgalo. Ahí y a cualquier parte, nos podemos comunicar desde México gracias a que contamos con las más avanzadas telecomunicaciones que existen en el mundo. Tenemos 100 años comunicando a mexicanos, con mexicanos, con el resto del mundo y con el futuro. Visite la Expo Centenario SST a partir del 11 de junio en Xola y Eje Central. Secretaría de Comunicaciones y Transportes. 100 años comunicando a México. ¡Gracias!